Un equipo, una provincia bastante tradicional en cuanto a cultura y forma, un estilo muy particular del futbolista de acá. Hace un par de semanas anduvimos con Panamá con FIFA dando una capacitación en el tema de la administración y gestión de clubes profesionales y ahí salió la posibilidad o el contacto con Ezequiel Fernández quien es el director de desarrollo de la Federación Panameña que a raíz del partido entre Costa Rica y Panamá una delegación, un grupo de entrenadores de Liga Menor y entrenadores de la Federación de Panamá iban a visitar Costa Rica y obviamente les nació el interés por el Cartaginés y venir a ver todo lo bueno que se ha estado haciendo acá. Correcto, aprovechamos para hablarles un poco de la historia del club, los cambios que se han venido generando en los últimos meses y bueno, enseñar un poco lo que tenemos acá y yo creo que en parte sirve como herramienta para fomentar a otras instituciones el buen trabajo que se puede hacer si se hace con planificación y con objetivos claros, ¿verdad? Bueno, para nosotros todo lo que hemos observado aquí es innovador, innovador porque lo que refleja el Cartaginés no es el reflejo social deportivo de ningún club en nuestro país, de los 10 clubes que tenemos ninguno refleja esta realidad entonces para nosotros es sorprendente, hay una lluvia de ideas y de comentarios de los visitantes que en su momento, bueno, ellos trasladarán la información y compartirán con las diferentes organizaciones donde ellos trabajan justamente para, a través de esa voz, tratar de generar los cambios que necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!